Bueno, Mundo, le cuento que desde el lunes el tema obligado que se está manoseando en la prensa nacional es el anuncio de la fusión de seis instituciones del Estado. Es disparante eso. Tiene muchas implicaciones y han habido muchas reacciones. Por ejemplo, el 90% de los sectores ligados a la educación está opuesto a que se funda educación con educación superior. Porque son cosas diferentes. Uno es un consultor y supervisor de las universidades. Y el otro es un operativo. En la escuela. Tienen conceptos totalmente diferentes. Y un operativo y malo porque tiene un desorden. No, no, porque eso es lo peor. A algo que se está haciendo más o menos bien, que es educación superior, entonces tú se lo vas a entregar al rey del desorden. Que es Miyagi. Pero lo más grande del caso es que ese ministro del superior está sublevado. Está regado. No fue a la rueda de prensa. Pero con razón. Don Freddy. Y además, el Miyagi, como usted le dice, cae de ser de facto ahora. ¿Por qué? Porque él tiene una universidad privada. Entonces va a ser juez y parte ahora. Lo primero que, por esa sencilla razón, él nunca debió de estar en el Ministerio de Educación. Por esa sencilla razón. Ahora, oiga lo siguiente. Don Freddy. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? A mí lo que más me preocupa de todo esto es la actitud del presidente de la República. Como él defiende a Miyagi. Oiga lo que dijo Luis Abinader. Que los indicadores le indican a él que el sistema educativo está mejor. Que anda mejor. Pero Dios mío, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Y lo otro, oiga lo otro, oiga lo otro, que es peor. Y eso es como un chismecito de barrio. Que la crítica que se le están haciendo al Ministerio de Educación es porque él no da... No se defiende con la publicidad. Porque él no da... Pero por favor. Ahora, mundo. Que da, da, él sí da... La ADP. Dos millones diarios de publicidad da él. Te oye. Le entrega a la ONG y cosas así. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, calificó esa decisión de fundir los dos Ministerios de Educación como un asalto al 4%. Sí, exactamente. Y el PLD hizo una rueda de prensa en esa misma dirección para denunciar el atropello que dicen que se está cometiendo con los decosantes. Antes de que usted entre con lo que tenemos ahí, porque ciertamente eso que usted dice, ¿Qué es lo que pasa? Es que si usted le introduce Educación Superior a Educación, ya no es un 400 para Educación. Porque ya usted tiene que... El presupuesto de Educación, usted tiene que utilizarlo para las necesidades de Educación Superior. Sí, sí. Entonces, ya la inversión que está estipulada del 4%, ya la disminuyeron de manera implícita, sin decirlo. Claro, claro. Pues esa es la idea. O sea, utilizar lo que sobra del 4%, que sobra todos los años, para pagar la nómina. En vez de este señor ejecutar adecuadamente el 4% para desarrollar bien la Educación Dominicana, que es mucha falta que hace. Entonces, su falencia la van a tapar fundiendo, fusionando Educación Superior con Educación. Vamos a ver entonces qué dice el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana sobre la decisión de la fusión del Ministerio de Educación con Educación Superior. Un placer siempre tenerlos a ustedes y agradeciéndoles la presteza y la disposición con la que responde. El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda preocupación por las recientes propuestas de reformas presentadas por el gobierno. Tras un análisis minucioso y cuidadoso, el PLD advierte que el anuncio realizado en el día de ayer de fusionar instituciones públicas no representa ahorros concretos en el gasto público ni persigue reducir las principales fuentes del gasto innecesario del gobierno. La intención es aparentar supuestas reducir las reducciones del gasto para justificar una reforma fiscal que penalizará el bolsillo de los sectores productivos de la clase media y los más desposeídos. Luego de revisar lo planteado, uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la promesa de un ahorro en el gasto público de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, al analizar de forma detallada la afirmación, queda claro que no estamos ante un ahorro real, sino simplemente ante un cambio en el objeto del gasto, pues no se plantea reducción de la nómina pública. Esta maniobra podría fácilmente interpretarse como un intento de desviar la atención de la incapacidad del gobierno para realizar un ajuste serio y significativo en las áreas que realmente demandan eficiencia y responsabilidad fiscal. Respecto al supuesto ahorro del gasto público, el ministro de Hacienda expresó en el día de ayer que la nómina se va a congelar a agosto del 2024, con algunas excepciones. En este sentido, es importante sobresaltar que a esa fecha se tienen presupuestados gastos en remuneraciones y contribuciones por trescientos treinta y seis mil millones de pesos. En el 2020, el gasto ejecutado por este concepto fue de doscientos dieciséis mil millones. Es decir, que en apenas cuatro años se tiene un aumento de un cincuenta y cinco por ciento, con casi ciento veinte mil millones de pesos en nómina solo para el gobierno central. Y como han manifestado que la nómina pública no se va a reducir, no se plantean ahorros públicos por este concepto. La situación planteada todavía es más grave, pues han informado un congelamiento de la nómina a agosto del 2024 y el Partido de la Liberación Dominicana se pregunta por qué el ministro de Hacienda, para reducir el gasto superfluo, no llama a congelar la nómina a agosto del dos mil veintiuno. Por otra parte, el incremento del gasto de pensiones es alarmante. En el dos mil veintiuno, el gobierno erogó cuarenta y siete mil doscientos setenta y siete millones de pesos en prestaciones en la Seguridad Social. En el dos mil veinticuatro ya se tiene presupuestado un gasto de setenta y tres mil quinientos treinta y seis millones, lo que representa un alza de casi veintiséis mil trescientos millones de pesos al año, siendo este un treinta y ocho por ciento más. Recordemos que muchas de estas pensiones han sido privilegiadas y otorgadas por el Poder Ejecutivo a personas que nunca han trabajado en el Estado, beneficiando unos pocos en lugar de concentrar los esfuerzos en mejorar las pensiones de quienes realmente lo necesitan. En este sentido, ¿cuál ha sido el criterio para otorgar estas pensiones? Si el progreso y el poso de las mismas no son pensiones solidarias, a esto se suma el gasto en publicidad oficial, que ha tenido un crecimiento notable. En dos mil diecinueve este gasto fue de seis mil cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos, mientras que para el dos mil veintirés aumentó a diez mil noventa y ocho millones de pesos, un incremento de tres mil seiscientos cuarenta y seis millones de pesos, lo que supone un aumento del cincuenta y seis punto cinco. Este incremento plantea serias curas sobre las prioridades del gobierno en cuanto a la aceptación de recursos y su capacidad para gestionar los recursos públicos de manera eficiente. El PNB cuestiona firmemente si estas supuestas reformas verdaderamente traerán mejoras palpables a los servicios que reciben los ciudadanos. Nos preguntamos cómo se puede esperar una transformación positiva en áreas cruciales del gobierno cuando en los últimos cuatro años no ha habido evidencia de un compromiso real para mejorar la vida de las personas. La calidad de la educación sigue rezagada y no se conoce un plan claro que permita a las familias dominicanas confiar en que esas modificaciones cambiarán esta realidad. El PNB mostró su compromiso con la educación al asignar el cuatro por ciento del PIB a la educación preuniversitaria. Por ello, nos preguntamos si los ministros de educación del presente gobierno han sido de los peores evaluados, ¿cómo se plantea darles más respostos a militares al permitirles manejar también la educación superior? ¿Por qué crear una media estructura y cuál es la garantía para la mejor gestión y la calidad de la educación que ha empeorado? La intención clara con estos anuncios, atención, es más que nada condicionar a la población ante la inminente reforma fiscal que el gobierno quiere aprobar con su mayoría mecánica en el Congreso. Esta reforma fiscal se plantearía a pesar de que el gobierno no ha resuelto un solo problema nacional y que no ha dado muestras reales de querer reducir el gasto público. Resulta imperativo señalar que una discusión seria que conduzca a un verdadero pacto fiscal no puede lograrse a través de presentaciones segmentadas y aisladas entre el gasto y los ingresos. Abordar esos temas de manera fragmentada no permitirá resolver los desafíos estructurales que enfrenta nuestro país. Hoy en día el gobierno afirma que esté encaminado al pacto fiscal cuando en realidad dicho pacto requiere la participación de los sectores políticos, empresariales y sociales en el marco del Consejo Económico y Social, tanto como lo establece la Constitución. Un verdadero pacto fiscal no puede ser unilateral, sino que debe articular de manera coherente tanto los ingresos como el gasto público, en línea con los principios de la estrategia nacional de desarrollo. Solo así se garantizará que los recursos recaudados se utilicen de manera eficiente y en beneficio de toda la ciudadanía. Frente a este patrama, el anuncio realizado representa una comadura de pelo y una anestesia para la ciudadanía ante la decisión del gobierno de someter una reforma fiscal que a todas luces golpeará a los sectores productivos, a la clase media dominicana y a los que tenemos bien. Es evidente que estas reformas carecen de un enfoque adecuado para solucionar los problemas que presenta nuestra nación, a la vez, atención, que no se han hecho públicos los estudios que justifiquen su coherencia funcional y de mejor en la eficiencia del gobierno. Por lo que exhortamos al gobierno a presentarle al país los estudios y análisis que se han realizado y que avalen las decisiones anunciadas a la vez que solicitamos la realización de una evaluación profunda de las necesidades actuales y a centrarse en implementar soluciones que realmente promuevan el bienestar. Como partido, continuaremos vigilantes y seremos críticos ante cualquier intento de imponer reformas que no estén alineadas con los intereses del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Bueno, este documento expuesto por el compañero secretario General Chávez Marioti en representación de este equipo de la dirección del partido, solo vamos a llegar a ustedes en cuestión de que les sirva de apoyo a las historias que van a hacer para sus efectivos mismos. Mientras tanto, estamos abiertos a las preguntas. Adelante, empezamos por aquí. Javier, por. Sin embargo, ustedes van a hacer esta presentación y el presidente del partido y yo digo que es un paso positivo a la presentación del presidente. Esa es lo que entendemos. La pregunta es que usted dijo que ahora ha aumentado en más del 50% los gastos en publicidad en comparación al gobierno de usted. Pero lo dijo ayer, presidente, que ahora es mucho más baja. Es una pizca en comparación a lo que se ha dado en publicidad en el gobierno anterior. Y la segunda pregunta, ¿qué va a hacer el presidente en el Congreso con estas propuestas? Porque algunas tendrán que ir al Congreso para hacer los datos. Evidentemente, los datos que están aquí recorridos son datos obtenidos de las propias cifras del gobierno central. Aquí no hay inventos. Son números raros y específicos. El documento es algo e irrebatible. Eso yo no creo que ni el mismo se lo creen. La segunda pregunta. ¿Cuál es el Congreso? ¿Qué hará el presidente en el Congreso con estas propuestas? Que alguna tendrá que ir allá. Bueno, evidentemente que hay algunas de esas instituciones que están referidas. Aquí está Selenia Vidal, que es una de las grandes expertas en materia de administración pública de la República Dominicana. Aquí está Soray Ma, que en todo el mundo reconoce luces y mucha capacidad. Y está Melania Paredes, que fue ministro, secretario de Educación cuando era todavía secretaria. Y fue legislador, y fue líder gremial, y fue... Melania es un hombre que conoce el Estado. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, ahí hay leyes que tienen marcos, se refieren a marcos legales. Entonces, obviamente, no sé qué porcentaje, fíjese usted, que lo que estamos reclamando es el documento base. Se supone que el gobierno debió, para tomar esas decisiones, que el gobierno debió hacer estudios. Ve, complementariedad, ¿cómo vamos a fundir viceministerios con funciones diferentes? Instituciones que tienen, a la hora de ejecutar políticas públicas del gobierno, se supone que tienen responsabilidades, marcos operativos y funcionales. Entonces, fíjese usted, que va a ir el documento base. Ustedes son bien. Ustedes son bien.